¿Cómo podemos conseguir ser una entidad más eficiente, mucho más transparente, más coherente, más ética, con más responsabilidad social? Porque considero lo que he dicho antes, que un código de buen gobierno tiene que tener muchas patas para incorporar, para poder hacer una gestión coherente de la entidad. Al final, transparencia, ética, responsabilidad social, en el código de buen gobierno tiene que existir todo, estar todo reflejado en el propio código.